El nuevo dirigente del Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en Plantas Maquiladoras, mejor conocido como el Sindicato de Tito Rodríguez, Heriberto Urbina Flores, se presentó públicamente y asumió una serie de compromisos. En la rueda de prensa a la que convocó junto con su secretario general adjunto, Leobardo Valle Rodríguez, reveló que su interés es el de velar por los trabajadores. Queremos agradecerle su atención a este llamado que les hace el Sindicato Autónomo Industrial de Operarios en General de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. El día de hoy, formalmente, les presento al nuevo secretario general de nuestro sindicato al compañero Heriberto Urbina Flores, que en base a estatutos y a las incidencias ajenas a este sindicato, en común acuerdo con el Comité, asumió a partir del día 12 de julio fecha en que recibió el documento con firma y sello que lo avala jurídicamente ante los trabajadores, maquiladoras y de cualquier institución. Asimismo, yo, Leobardo Valles Ramírez, estaré acompañando esta dirigencia desde la Secretaría General Adjunta, donde estaremos velando por el verdadero y principal interés de los principios del sindicato en favor a sus trabajadores. La industria, fuente de empleo y a la ciudad, que en últimos tiempos fueron desviados de su rumbo desde este recinto sindical. Con la única intención de recuperar la paz, tranquilidad y estabilidad de los que representamos, la instrucción y objetivo a nuestros compañeros del comité será abocarse a su trabajo para el cual fueron designados. Queremos agradecerles su presencia a nombre del sindicato autónomo industrial de operarios en general, de maquiladoras de Reynosa o mejor conocido por todos, como Ángel Tito Rodríguez, el amigo, trabajadores unidos, presentes. Muchas gracias.